¡Ey! ¡Ayúdenme, hombre! ¡Ay! ¡No me carmelo! ¡Ey, René! ¡René! ¡Ay, el Carmelo va a pegar! ¡Suélteme, hombre, Carmelo! ¡René! ¡René, ayúdenme! ¡No me suélteme, Carmelo! ¡No me suélteme, Carmelo! ¡Vané! ¡René! ¡Baja! 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 ¡Mencho! ¡Dale, Mencho! ¡Mencho! ¡Dale! ¡La lleva, Mencho! ¡La llevas! ¡Y cuando te lo solte y no pede! ¡Y Menchisto lo toca! ¡Dale, Mencho! ¡Dale, Mencho! ¡Dale, Mencho! ¡Gracias! ¡Gracias por defenderme! ¡Gracias! ¡Dale, Mencho! ¡Dale, Mencho! Como que es un gallo! ¡Miniaturo! ¡Mire! ¡Con la camisa! ¡Mire! ¡No se acuerda que tiene que andar bien presentable para las chamacas! ¡Mire! 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 ¡Gracias por defenderme! ¡Dale, Mencho! ¡Gracias! ¡Dale, Mencho! ¡Dale, Mencho! ¡Dale, Mencho! ¡Eso puchica! ¡Eso también está para allá! ¿Y con aquel? ¿Y que onda allí? ¿Por favor? ¿Conjue con usted? ¡No! ¡Enfrentelo! ¡Enfrentelo! ¡Dale! Dédelo ya ya Si ya le comió el maia al bicho ya hombre Bien Oiga pues Agárrelo Ah no muchito, ya le comió el maia al bicho Venga le voy a explicar a un volado Chíente me que estáis esperando Mecho venga si no se va a detener Venga si no se va a detener mas que lo va a cansar este es un loco como que no fuera gente alentada parejo uno mencho usted que le agarra espúrese ya lo voy a abandonar yo y anda de burro bueno mencho que no le estoy hablando armelo que le va a aguantar ahí anda eso si ese es el bicho este ya le comió el mal mire pues venga ya le comió el mal este culule es que usted que quiere usted es el bicho hombre yo quiero platicar con usted como de los malocherada nosotros queremos platicar con usted y queremos que arregle las cosas de una vez usted ya sabe con quien y cuando ahora mismo y a donde a donde usted quiera arregle las cosas de una vez usted con el ya el bicho ahí déjalo ese bicho ya le comió el mal ya ya le comió el mal y déjalo ya déjale duro déjale duro déjale duro déjale duro jale el pelo las orejas las orejas jalele jale yo le pago yo le pago para que agarre coraje o sea venga usted muchacho venga 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 si? hasta pena me va a que ande a la par mi levantes velo ahorita quiero verla ahí está ese poquillo cuando esta mi niño venga por malito venga venga no este anda agarre coraje ajá si usted puede ver el encima para que vea que ahí va menchito ya de recular va pues menchito quiere que lo hagamos a tres si o no mecho mire carmelo ahí es ahí es de la oreja ahí está ya va que le di mire pues quiere que lo hagamos a tres si o no porque Darwin Darwin anda con lo mismo que también lo quiere de abanar usted ahorita está con la sangre va a tres ahorita Carmelo yo no me pegue hagamos la paz y allí pues depende no llores pojón usted entiendes conmigo a tratos conmigo pero como habla él habla él va mire pues nosotros allí va podemos arreglarlo allí va y usted quede pues lo podemos detener allí para que estés venga acá mire usted lo que anda haciendo pues no ve que estoy como me ha quedado no digo estoy estoy negociando con el hombre hombre y puchica y entonces pues ya sabes que el día ya va quiere otra pues sí nosotros lo vamos a buscar y para dónde y para dónde no ve usted dónde quiere citarlo porque aquí usted es el que lo va a citar por la caberilla por el tubo por el tubo lo voy a pensar que allí es muy solo y nadie lo va a oír nadie lo va a oír nadie lo va a oír ya le he comido ya 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 esto es un gallo miniaturo ya 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 por favor ya que le está explicando a usted es que si le va a mirar a a dar no hombre yo allí lo vi en el rillo en el rillo como hace cuánto hace cinco minutos no que venía para acá pues cuando pues allí ha de estar todavía o se quiere quedar usted con carmelo nosotros dos vamos a ir si quiere quedarse aquí con carmelo no ya voy a venir yo vámonos vámonos si le puse a los dos ¿ah? si nos da pito si nos da cash lo agarramos y yo vámonos pues y usted también ahí lo va a dar si usted me dejara hacer las cosas siempre a mi pobreza pues a mí vámonos pues vámonos pues vámonos pues ¿ya vamos bien? pago carmelo es caliente la sangre las urñas en la cara déjalo para mí y usted está bien demasiado me gusta y si hubiera sido Juan me hubiera pegado pero bien que usted tiene que la defienda y yo que puchica nadie me defiende eso es lo bueno de David es que Juan yo no se porque que siempre se enoja no se la verdad como que nunca va a llegar a una edad donde le va a salir un un chamaco por ahí va? un chito por ahí, un mocoso que le vamos a salir y ella va ahorita en el propio punto si cuantos años tiene? 14 que estarán de 7 2 años por 2 años me llora ella pero igual pasa si no pero si no le dijo nada no como como oyó que gritaba Juan quizá gritaba es que es que como no crees que peligroso venia yo y Remy venia yo y Remy y me dijo y me dijo me dijo Remy te voy a soltarme porque voy a ir a ver a tu ca va a creer que cuando estaban los dos se sentía bonita y ya se había dejado por la marcha en la cabinella en la lluvia si esta la triste que caí en las botas si que es la pilla de pata un abrazo grande de cantante y y yo quisiera cantar con usted lo siento pero yo no quiero nada ya no osea quisiera ver que pero con el chico y disculparme por si y bueno dices por lo de que el día se pasa me sobrepase pues osea la catada normal ya me sobrepase y tiene que controlarlo pues si eso yo trato pero no se que me paso pues pero si quisiera que me disculpara me perdonara pues ya me lo voy a aparecer no se no creo porque si le dejo pasar eso luego voy a seguir pasando y la verdad no quiero eso pues ni yo este no quiero sobrepasarme asi con usted ese día no se me atacaron los nervios y y ¿Nervios por qué? porque vio a mi mami con Carmel? si osea eso fue eso fue una parte y este y me atacaron los nervios osea si sintió celos es porque todavía quiere a mi mami no fueron celos seguro reclamos no ni 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 reclamos fueron los nervios que me atacaron pues porque yo estaba enojado si no hubiera sentido celos no hubiera ido tan enojado eso es cierto es que yo quisiera que me disculpara pues porque la verdad si me sentí mal pensado si viejo tengo que hacer porque no puedo perdonarlo de que pase esta pues ya no no puede no puede no puede lo siento si está bien ya está como chaco andaba por ahí que le pasa maria que me va a venir lo pincho que me va a ir y que andaba así a esta trabaja no le interesa a usted huevo que no tiene casa si te gustaste pero no la voy a andar en el lomo tampoco pero está bueno no la vas a reír Mariela por favor va está bien está bien algo más que se va a que me disculpara huevo parece que hace viejo repitiendo va me quedo de los 90 si no me quiere disculpar lo que voy a hacer no mire ahí estaba dejando los manquitos se los pido de corte y se los llevo a los niños no 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 creo que quiera más no la niña chiquita porque lo hay para que lo haga licuado no usted bien sabe que el niño no come no no así que se los puede comer usted no se los puede comer usted no 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 este Mari, de veras que funcionó Two kids no aguantada la cama y no, 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 se pasa para usted me es tan con él, yo quería hablar me me gustaba que me quitan a la vez desediada porque un bus de la Mari usted tiene un gran abuso y bueno no le da la confianza y es que el día me intento besar ya no lo voy a perdonar yo, es mano lista compañero chiquitito Cierto, yo lo quiero muchísimo y yo le doy mi confianza porque sé lo que está pasando entre mi mami y él, pero no es para tanto. No es para que hacías provecho. No, eso sí es cierto, no pasó de ti. Pero gracias por ayudarme, yo. Gracias. Oye, ¿qué te digo? Sí, en algo. Y me decían los bichos. ¡Cállese, Mariana! Y yo me decían que está callada. Es que yo me sentía puro chifu y ahí fue lo oyendo y oyendo sin opinar. No, sí tiene razón, uno quisiera opinar en algo. Pues sí, en una platiquita ahí. Pero estuvo bueno, era loco todo. La ha sinado. Es que es un poquito así. Sí, no puedo porque te quería besar. Sí, va a ser. Y lo peor es que el de Calasta me dice, le voy a robar un beso. ¡Voy a darte un beso! Y una frase pero quería dar un beso. Bien, me dio una. Pero no era rosa, no es que me dejo foforito. No, 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 no es esta. Sí. Un poco complicado ahí la cosa pero algo gracioso y el pobre tipo bichito le voy a ir. Un bichito le voy a ir. Un bichito le voy a ir. Y esta grande. Mira vos. ¡Mosote! Con los dos pelitos que tenía que ser lavado aquí. Mira. Este es de los que se pegan en el... En la ropa. En la ropa ahí queda toda la... Toda esa telita. Solo sale el boladito. El boladito, el boladito me gusta secar a mí. Espera, sí. Acá. Una voz. Usted. Y el boladito. Ay, pero a quienes entran, ¿uérgo? Que los deten tienen que ir. Nuestro uno entran. Están todos arruinando. Pues ustedes, ¿todos los hombres están arruinando? Ya, la verdad sí están. Yo quisiera, en realidad, un macho. Era el día de ver un macho. ¿Y crees que me ha encontrado usted chiquilla? Ya no hay ningún hombre Hombre peo de sus propios machos Oye, qué emocionada Ah, sí hombre Qué emocionada tiene ¿Cómo tú? A ver que está pasando por la colar Uy El hombre tiene el talle ¿Cuál talle? El talle de macho No, oye, pues sí De macho, macho No, tampoco De macho, macho Decide que la Mariela tiene que querer un macho Sí, sí, un macho que no va a querer René, me está... Ah, sí, está armando ¿Cuánto? Carmelo, Carmelo Está sudando, me iba pensando No hombre Está serio entonces Sí, está serio La Mariela lo que quiere es un macho Sí, de veras Sí, de veras Sí, de veras No macho menos, va No hombre, yo soy macho más Ajá, macho más Sí Bueno Macho de verdad, pues Sí ¿Le crees vos? No, yo no le creo ¿Y cómo lo demostraría que es de verdad un hombre? ¿Por qué con tres? ¿Con cuatro? ¿Con cuatro? No, David No, David No, no Tranquilo ¿Con cuatro? Sí ¿Con cuatro? ¿Con cuatro? ¿Con cuatro? Ay, con Dios, mira cómo está después Sí Así va a poder con cuatro No, no, no No, 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 no 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 Margarita Mariela quiere que le dé macho ¿Qué le pasa a usted? ¿Ves? 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 Sí ¿Ves? 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 Pues sí Pero no así tampoco pero pasándose Sí ¿Ves? ¿No quieres ver? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y ahí ni la mira porque no la niña Es una niña De verdad No ha sido verdad No, 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 no la mariana está no gastando el macho ¡Pues sí! y el pa donors macho cruzo Dijo ¡está los cargos��ando! ¡USSSS! ¡Vale, voy! ¡Vale ¡Vale, estamos!